El Plan de Empoderamiento Económico de las Mujeres Indígenas de Panamá, PEMIP 2025, es una iniciativa innovadora y primeriza en Panamá y en la región, que busca unir esfuerzos entre las mujeres indígenas, actores, públicos, privados y de sociedad civil, para construir acciones concretas que dan mayores y mejores oportunidades a las mujeres indígenas, para contribuir al desarrollo de sus familias, territorios y país. Conjuntamente con el MINGOP y CAMIP, hemos podido contribuir a la construcción del Plan de Empoderamiento Económico de las Mujeres Indígenas en Panamá, para lograr la recuperación económica e inclusiva. La mujer indígena es un potencial positivo para su desarrollo comunitario, su desarrollo de su hogar, y también lo que es la parte del liderazgo de tomas de decisiones, ya sea en política popular y tradicional. La mujer ha participado en el desarrollo del Plan de los Pueblos Originarios, y también ahora con la iniciativa del Plan de Empoderamiento Económico de las Mujeres Indígenas, aquí en la República de Panamá.